En las 7 rounds, combate con Shane Mosley, con el título de la IVA y del Consejo. Los jueces dicen que Shane Mosley es el vencedor, de ahí sus dos derrotas, la de Félix Trinidad y la de Shane Mosley. Y en el 2001, dado que en el 2002 ni uno ni otro goceador han combatido, se enfrenta a Arturo Gatti, dentro del peso welter, noquea a Arturo Gatti en 5 rounds, y su última pelea data del 23 de junio del año pasado, cuando el campeón del mundo, Javier Castillejo, el madrileño, se enfrenta en Las Vegas con Oscar y pierde Javier Castillejo por puntos en 12 rounds. Hoy es una noche importante para Javier. Perdón, si se cumple el reglamento, el vencedor de este enfrentamiento deberá combatir en 90 días con Javier Castillejo, otra cosa es que lo haga. Parece ser que Oscar de la Olla, si es el vencedor, tiene otras ideas. Quiere o bien la revancha con Trinidad, o bien marcharse al peso medio a pelear con Bernard Hawking, mientras estamos viendo... No tiene mucha pinta de salir, ¿eh? ...haciendo los últimos ejercicios de calentamiento a Fernando Vargas. Bueno, Javier, para Javier, ¿qué es mejor, que gane De La Olla o Vargas? Hombre, para Javier es mejor que gane Vargas. Para el boxeo de Javier. No, no, para Javier, para el boxeo y para el aficionado español. El mejor que gane Vargas, porque los dos son dos grandes boxeadores, me estoy refiriendo ahora a Vargas y a De La Olla, pero el boxeo de Vargas le iría mejor a Javier. ¿Con eso te he dicho? Un par de saltos, todos los golpes he estado recibiendo. No ha intentado ni estivar uno. Bueno, pues les pedimos disculpas, pero esto no es un problema nuestro, esto es un problema en origen, es un problema de la productora americana. Vaya lucimiento. No, no, es que si resulta que eso lo hacemos nosotros, hablarían de la chapuza española. Claro. Pero esto ha sido la chapuza americana. Pues la chapuza americana... También cometen chapuza española. Que sepan todos los telespectadores que ya empezó el viernes, con los récords. Sí, sí, todos cambiados. Todos cambiados, todos mal, récords facilitados por los promotores. Generalmente, Isbio funciona muy bien, pero bueno. Es que no sé si es BIO o es que está... Sí es de Isbio, pero es que está top rank por medio. Entonces, claro, cuando hay subcontratas de contrata... La promoción televisiva, la Isbio, pero el promotor es top rank. Top rank, el presidente es Bofarún. Bueno, pues nos dicen que sí, el cartel ya no lo ha sacado varias veces. ¿Coming up este? Inmediatamente. ¿Coming up? Ya, ya mismo. Lo próximo. Lo próximo. Pues llevan poniéndolo ya hace 40 minutos ya. ¿Coming? Este está dispuesto a salir si al final se arruga un bulto de la olla. He's over there. Salmi Hagar. Light hop on straight over there. Actividad para mí desconocida. Seguro que alguien en su casa está diciendo ahora, pero hombre, pero cómo no le conocéis. Pero si ese es el mejor repartidor del mundo, carico, turista que existe en los Estados Unidos. La pinta que tenía, de nuevo. Bohemio seguro. Bueno, pues hemos pedido indicaciones de que nos digan la razón por la cual se está retrasando. Y la respuesta de nuestros compañeros es de que no lo saben ni los americanos. Esperemos que no sea un problema de Oscar de la Olla. Estaría bueno, nos faltaba. Bueno. ¿Pero Vargas no está en el rinito? No, no. Yo no lo he visto. Hay mucho sombrero charro. Pero concretamente no. No, no, no. Aquí está. No, no, no. Vargas está aquí. Bueno, ya le han puesto el batín. Las apuestas han subido a dos y medio a uno. Nos comunican por línea interior desde Estados Unidos. Julio César Chávez dando las últimas indicaciones a su amigo Fernando Vargas. Mira que a mí, yo aprecio logísticamente a Chávez, ¿eh? Pero creo que no es el más recomendable decirle a Vargas como pelea de la olla. No, no le estará indicando eso, ¿no? De eso habrá una parodia largo y tendido. Pues se la ha comido dos veces, ¿eh? Pero le habrá hecho alguna cosa ahora cuando salgas al rin. No te dejes intimidar o intimídale. Chávez perdió dos veces, ¿en el superligero y en el welter o en el ligero y en el superligero? No, Chávez perdió las dos veces que he combatido con él. Perdió en ambas ocasiones y creo que fue dentro del peso welter en ambas. No, en el superligero, prácticamente. Primero fue en el superligero y después fue en el welter. Bueno, pues aquí sale con el batín. Sale el último de la olla, ¿eh? Lo ha conseguido, ¿eh? Ha dicho yo. No salgo hasta si no sale ante Fernando Vargas. Con los colores de la bandera de México. Acompañado de Eduardo García, su entrenador. Y padre del escampeón mundial, Roberto García. Chávez, a la izquierda de sus imágenes. Julio César, que no deja de hablar. ¿No hubiera quedado más correcto para Chávez que se hubiera puesto también el traje de faena de los... Bueno, me imagino que él no estará en la esquina atendiendo. Creo que saldrá quizás este situado de la parte de abajo, pero no como auxiliar. Como auxiliar está Eduardo García y dos... Edekanes, dos auxiliares. Suenan los mariachis, pero muy a lo lejos. El cinturón... ...que ven ustedes en la parte superior izquierda es el cinturón... Ese no, el que está detrás, el de la Asociación Mundial de Boxeo. Aquí tenemos la fanaticada... ...con los afiches casi de tamaño natural... ...de Vargas y de Óscar de la Olla. Es que los vestuarios están muy lejos, es que casi es el primer asalto, ¿eh? Salir del vestuario y llegar al rey. ...Vargas, número uno, el cerdo. vamos a ver hemos hablado de lo que opina Horacio de lo que opino yo de lo que opinan tus amigos de los amigos de los amigos y según tú ¿y tú quieres saber de lo que opina mi hijo? claro, claro mira que te mojes ¿qué cara hay? astuto, ¿eh? no, no, no vamos a ver pienso que es una pelea tremendamente difícil ¿qué actitud adoptará Oscar de la Oya? la que adoptó con Felicitó Trinidad es decir después de tener el combate bastante controlado ceder los últimos rounds o por el contrario estará desde el principio hasta el final batallando entonces tiene que ganar Oscar de la Oya en esa circunstancia ahora cuidado porque va a pelear ante un superwelter nato y desde luego si tuviera que hacer una apuesta sería pequeña pequeña insisto pero a favor de Oscar de la Oya aunque si ganase Vargas tampoco diría la sorpresa del siglo en absoluto en absoluto porque creo que tiene muchas posibilidades este muchacho a mí no me gustó demasiado con Wilfredo Rivera aquí sale Oscar tampoco demasiado con Sibata Flores creo que el combate con Trinidad le dejó tocado a Vargas el mejor Vargas ha transcurrido mucho tiempo el mejor Vargas fue contra con Jory Boy Campas y con Vinkey Wright ¿quién? no, el mejor Vargas el mejor Vargas el mejor Vargas para mí sin discusión fue con ahí Cuartel ahí estuvo inmenso inmenso hizo un peleón un peleón bárbaro pero bueno el último combate de Vargas es del 22 de septiembre un año prácticamente teniendo en cuenta que hoy estamos a 14 mientras que Oscar de la Olla no combate desde el 23 de junio con 15 meses ha tenido que ir ha tenido que ir la comunidad de vecinos ahí de Fernando Vargas ¿eh? ¿perdón? ha tenido que estar ahí la comunidad de vecinos de Fernando Vargas yo no sé si pagará algún recibo que ponía de la Olla número 1 Oxnard, California el barrio donde es Fernando Vargas en casa de Herrero Cuchillo de Palo el cría ojo y te sacaran el cría ojo y te sacaran los ojos o nunca eres profeta en tu tierra observen como va de la Olla circunspecto muy tranquilo con gesto de preocupación la expectación como ven enorme estamos a punto de presenciar una de las mejores peleas del presente año y quién sabe después de verlo podremos opinar pero igual de mucho tiempo desde luego tiene todos los alicientes y todas las premisas para que asistemos a un grandísimo combate de boxeo me gustaría preguntarle a Horacio los análisis que él hace de la psicología de los boxeadores cuando ha visto el rostro tanto de Fernando Vargas como de Oscar de la Olla antes de que Horacio nos conteste quiero llamar la atención de todos ustedes que han observado ha salido con la bandera de México Fernando Vargas mientras que de la Olla saca el escudo de México en la parte superior de su batín de combate el resto el resto es la bandera estadounidense Michael Buffer nos va a presentar esta unificación de coronas recordar dos campeones del mundo vigentes frente a frente ahí se marcha Julio César Chávez y como se preguntaba Oscar de la Olla dice lo que no sé es que pinta Julio César Chávez con Fernando Vargas no le ha agradado a la izquierda ven ustedes a Roberto García que tiene el cinturón sobre el hombro ese es el escampeón mundial del peso superpluma e hijo del entrenador Mike Wader el señor este que está a la izquierda es el nuevo entrenador ya desde hace un tiempo de Julio César Chávez Patricia Jarman Paul Smith y Doug Tucker los tres de Nevada los tres de Nevada y el árbitro una garantía los jueces no tanto los jueces me dan pánico 151 combates arbitrados de títulos del mundo lleva Joe Cortés grito de guerra y fuegos artificiales prepárense para la acción su palmarés un récord sobreimpresionado 34 victorias dos derrotas 27 triunfos por fuera de combate 27 knockouts con solo 2 defeats y 6 world titles desde los los angeles California el 6 time world champion el rey defensa WBC super welterweight champion de la vida el de Golden Boy el chico de oro Oscar de la Hoya aclamado por una parte del público vamos a ver cómo responde ahora el respetable a Vargas 22 victorias una derrota 20 knockouts hay bronca hay bronca 22 victorias con solo 1 defeat y 20 de sus 22 victorias son por knockout y ha capturado 2 world titles de la colonia boxing Oxnard California el 2 time world champion el rey defensa WBA junior middleweight champion de la vida el Aztec warrior el feroz feroz Fernando Vargas pues también 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 tiene su público ahí tiene a Chávez en primer término saludo protocolario pero más protocolario que nunca no hay protocolario bueno 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 y bueno y empezamos el campeonato del mundo cuando son las 5 y 28 minutos vamos a presenciar yo estoy nerviosísimo aparte que lo pelear yo sí una pelea apasionante el recinto ya totalmente lleno suena la campana primer round con pantalón rojo a la derecha de sus imágenes Oscar de la Hoya en frente con los colores de México en su pantalón de pelea el feroz Vargas ahí está vamos a ver quién pone quién impone el ritmo del combate que viene las manitas abajo la velocidad de Oscar de la Hoya que desde luego no ha perdido ni un ápice al haber subido la categoría del pro super welter se ríe malignamente parece Bart Simpson en este instante Fernando Vargas que bien ahora han entrado las manitas nuevamente de Oscar de la Hoya viéndolas verir Fernando Vargas no tiene ninguna prisa sabe es conocedor de la fuerza de la potencia que tiene en sus puños vamos a ver si Oscar de la Hoya da la cara boxea busca boxear a la contra que eso también sería otra manera de plantear el combate por parte de Golden Boy llamo la atención a todos ustedes observen el pantalón de pelea de Oscar de la Hoya pantalón de pelea de los antiguos en cuanto al tamaño hacía tiempo que yo no veía un pantalón ahora generalmente ya desde hace muchos años los pantalones son más largos casi hasta la rodilla él utiliza un pantalón de los antiguos de los antiguos mucho más corto ese es el nuevo look de Oscar de la Hoya pero bueno lo importante es a ver qué es lo que guarda en esa mano izquierda y por supuesto también la mano derecha nosotros lo que queremos es ver un gran campeonato y que gane el mejor los dos son hispanos y vamos a ver lo que queremos insisto una vez más es que la pelea sea apasionante independientemente de las preferencias de cada uno ahí ha empezado y luego no se están estudiando han empezado desde el principio ambos sepúgiles a buscar a sacarle lo máximo posible a su estilo de boxeo es intercambio de golpes donde hay Fernando Vargas ha llegado bien a Oscar de la Hoya y le tiene contra las cuerdas casi le saca vamos a ver porque estaba sentado en las cuerdas no se si a Joe Cortez tenía que haber hecho algún tipo de indicación o por lo menos de conteo porque se ha sentado en las cuerdas Oscar de la Hoya que derecha le hemos contado le ha metido Fernando Vargas la ha notado la ha sentido Golden Boy estamos entrando en los últimos segundos del primer asalto vuelve nuevamente la derecha a llegar al rostro de Oscar de la Hoya Joe Cortez que tiene que entrar le ha cambiado a la cara a Oscar de la Hoya le ha sorprendido ha estado muy remiso muy remiso Joe Cortez hoy 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 apuros para el Golden Boy esas dos manos que ha recibido a la altura de la 100 cuando estaba en las cuerdas le han hecho mucho daño y le ha dejado el primer asalto yo creo que tenía que haber alguien en la cuenta aquí no hay cuentas amigo Enrique si no hay cabida no hay cuenta no se puede contar de pie aunque te sientes en las cuerdas lo que no puedes es sentarte en las cuerdas claro es lo que ha hecho Cadevallia es que se ha resbalado no sé lo que se ha sentado se ha resbalado se ha salido el pin se ha quedado sentado se ha caído por debajo sí, sí mira ha salido ahí se ha salido se ha resbalado se ha resbalado lindicara de la olla has empezado muy bien tomándote una iniciativa no cedas la iniciativa a Vargas como te la ha quitado al final del round y parece que está cortado tiene como rasguños en la cara pero eso no parece consecuencia de un golpe con un guante ¿no? más bien con las cuerdas ahora ha sido con las mismas cuerdas sí, sí con las cuerdas del ring como quemadura sí, sí no creo no creo que haya sido con el guante bueno pues entramos en el segundo round un primer asalto tremendamente interesante donde ha aprovechado su oportunidad Vargas no ha demostrado ser un goceador muy deportivo pero bueno ha hecho lo que tenía que hacer el árbitro no ha dicho nada le ha cogido también un poco yo creo despistadillo y el primer round salgo mejor opinión favorable a Fernando Vargas ha entrado con el apelado Óscar de la Olla nada más comenzar el asalto lo había sorprendido con un crochet de izquierda intentando meterle manitos abajo tomando la iniciativa Óscar de la Olla como se lo habían dicho en su esquina no puede dejarle la iniciativa a Fernando Vargas porque es donde mejor está en esa presión constante vamos a ver Óscar de la Olla manejando intentando manejar el centro cuadrilátero Fernando Vargas pensando viendo mirando observando a su pieza como un cazador intentando intentando mira la búsqueda esa es una de las bazas que tiene que sacar Óscar de la Olla que es la velocidad parece que está un tanto sorprendido de las acciones en el primer round ya debió hacer daño también con la mano derecha ha sentido la mano derecha de Vargas y ahora está con cierto temor y que ande con cuidado porque tiene la izquierda muy bajita demasiado baja ¿verdad? sí, sí, sí por eso digo demasiado baja y puede entrarle un troche de derecha de Vargas Vargas pega duro hay que recordar que tiene 20 triunfos por fuera de combate de 22 victorias y siempre dentro de esta división intercambio sigue sacando llaveando Óscar de la Olla intentando frenar la acometida de Fernando Vargas la verdad es que parece que llaveando está tocando no se está sabiendo sacar el golpe de la izquierda Fernando Vargas se ha quedado fuera de la distancia Óscar de la Olla podría ser peligroso Fernando Vargas está metiendo bien esa izquierda abajo ahora lo ha hecho arriba Óscar de la Olla pero da la impresión de que tiene más peligro Vargas es decir cuando Vargas llega parece que tiene más peligro más contundencia mira cómo se mueve Óscar de la Olla intentando retortarle la salida Fernando Vargas ahí se encuentra muy bien Óscar ahí buenas piernas buenas piernas desplazándose y buenas esquivas sí metiendo la cabeza Fernando Vargas con un tonito bravo yo creo que este Rao se lo ha tomado un poco de la Olla para el de recuperación un poco como diciendo bueno después de de lo acontecido en el ramo anterior he hecho cosas muy buenas sí sí no no pero en el sentido de decir bueno vamos a ir con un punto de calma pero bien con cuidado que no me lo pongo a golpear los que viene a sillar hay que bloquear de su lado a él porque vamos con nosotros hay que llevárnoslo bien vivito eh pero cuando le pones presión pónsela no respetes al güey pero eso es bien no respetes al güey no respetes al güey get right back to you your defense is working good keep your head moving keep your rhythm going up and down down up double jab go back to jab tu defensa que estás adotando es buena pero mueve un poquito más la cabeza le están indicando a de la Olla en cuanto a lo que le han dicho a Vargas lo han oído ustedes perfectamente y es un poquito variado en tus acciones no hagas siempre lo mismo comenzó el tercer asalto vamos a ver quién es el que lleva más a la práctica las indicaciones de la esquina ahí llegó nuevamente con la derecha Fernando Vargas Oscar de la Olla envalentonado da la sensación de que ahora va a querer devolver golpe por golpe del feroz duelo de inteligencias en este tercer round observen los dos como se miran no se atreven a intervenir yo voy a tener que trabajar yo cortes el árbitro han oído ustedes lo que le indicaban en la esquina a Vargas yo hagas caso al árbitro y tú golpea y golpea ahí de contra bien Oscar de la Olla ya ha frenado la entrada de Fernando Vargas ahora ha llegado bien con la izquierda Vargas cabeza con cabeza muy bonito el combate precioso por ahora lo que estamos viendo yo lo de inteligencia comienzo a quitarte si están estudiando un poco a ver que haces tú que me conviene hacer a mí lo único que me sorprende que tiene la guardia tan baja si es su forma de combatir siempre lleva esa mano izquierda para sorprenderte sacándola desde abajo hay que recordar además que es un poco el zurdo con la guardia cambiada esto era zurdo en origen el zurdo cambiado Oscar de la Olla firma autógrafos con la izquierda te pega con la izquierda por el momento a la derecha te hago el tulo el tulo vamos a ver hay mucha más tranquilidad por el momento dentro de la fofobra en este tercer asalto ahí se quedó fuera Fernando Vargas bien el movimiento de esquiva de Oscar de la Olla que viene a tocar abajo y arriba otra vez y repite la rapidez la rapidez de Oscar de la Olla puede ser determinante si es que no sabe controlarlo ahí ha llegado muy bien ahora Vargas apuros para de la Olla ahí está pegando con todo con el alma con lo que puede Fernando Vargas ahí tiene que salir Oscar de la Olla uy 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 apuros no sé intentando bascular ya ha vuelto tal vez a hacer daño una de las manos de Fernando Vargas intentando controlar la situación Oscar de la Olla pero de luego está Vargas muy potente en la noche de hoy ha podido pasar el temporal ahora puede intentar nuevamente dominar la situación en el cuadrilátero muy bien frenado ahora creo que después de tercero y visto lo visto la situación es la siguiente a mi juicio mayor potencia mayor contundencia por parte de Vargas y mayor rapidez y mejor desplazamientos por parte de la Olla es decir va a poder de la Olla hacer este tipo de boseo de desplazarse de mantenerlo a distancia y cuando entra Vargas absolutamente con toda la artillería tratar de evitarlo ahí puede estar la clave desde luego Vargas se ve que tiene infinitamente más peligro cuando llega llega con manos muy poderosas muy fuertes es más sólido en cambio la velocidad de la Olla cuando llega pin, pin, pin golpea es incluso más hábil también sí, se desplaza se desplaza muy bien tiene más repertório de golpes pero bueno son muchos saltos todavía vamos para el quinto no, cuarto 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 salto vamos a ver cómo empieza las hostilidades ha acabado contento Oscar de la Olla ahí ha dado muy bien abajo nuevamente está logrando muy bien con la izquierda abajo y arriba esperando se le ha escapado una mano por debajo a Vargas pero también la de la Olla no creo que ha sido tú me has dado yo te doy intentando tantear Fernando Vargas con la izquierda por delante para entrar bajando la situación en el centro el cuadrilátero Oscar de la Olla es que realmente realmente si analizamos dentro del peso Super Welter solamente ha tenido un rival de la Olla que ha sido Javier Castillejo y este rival que tiene hoy ojo estamos hablando de un hombre de 70 kilos de 70 kilos que ahora en el ring 70 pesó ayer hoy está pesando 73-74 tranquilamente muy fuerte muy fuerte cuidado eso para de la Olla puede ser tremendo un hombre tan fuerte como el que tiene enfrente ahí puede estar un poquito la clave no me estrellaría nada si en algún momento le derriba a Oscar de la Olla en absoluto nada de extrañar otra cosa es que luego se levante o no se levante ya depende la contundencia del golpe lo castigado que esté en que asalto suceda etcétera pero se ve que tiene un peligro tremendo es muy fuerte además está bien posicionado y está intentando meterle la derecha la de matar osos y como le coja con esa lo puede fundir que Aper que bien la recibida ahora de Aper Oscar de la Olla Fernando Vargas lo ha sentido se harían aflojados las piernas a Fernando Vargas que bien ha llegado con la derecha ha ido precisamente a meter esa la de cazar osos y le ha cazado con el Aper Oscar de la Olla es muy rápido es muy rápido es muy rápido tiene más gama más variación de golpes se ve bien ha cruzado ahora con la derecha ahí tiene que ser de la Olla muy hábil también tratar de evitar esas entradas que hace absolutamente con todo el feroz Vargas debería desplazarse en dirección contra a la derecha de Vargas perdón debería de marcharse un poco de la derecha de Vargas evitar el golpe desplazarse un poco más evitando siempre la derecha de Vargas si lo que pasa que Maywader como le ha indicado que esté cambiando continuamente de táctica pero estoy de acuerdo contigo efectivamente ahí hay un peligro la mano derecha terrible pues hay que huir de esa mano ¿no? de la Olla efectivamente nosotros vemos el combate muy parejo muy igualado hasta el momento ahora el mejor gozo lo está haciendo de la Olla es que es más gozador técnicamente el mejor gozador técnicamente la estrategia repertorio un poco gozo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Vale? 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 Tiene ganas de reírse. Estaba indicando Maywader que sea un poquito más cauteloso. Decía al principio, antes de darnos la repetición. Ahí lo han visto ustedes también, que se mueva un poquito más y que no se arriesgue tanto, que tenga cuidado con los golpes de... del feroz Vargas. Comenzó el quinto asalto. Ha comenzado como finalizó. La sensación de que Óscar de la Olla ha ganado en ego. Es que Vargas, además, si quiere ganar la pelea, indudablemente tiene que plantearle una bronca. Una bronca, pero una bronca clara. Como lo deje boxear. A Vargas, perdona, a de la Olla, indudablemente si le dejas a de la Olla, que te marque el tiempo del combate. Que diga en qué distancia peleamos, cuándo peleamos, y ahora sí, y ahora no. Ha llegado ahora muy bien con la derecha. Nuevamente con la derecha Fernando Vargas. Muy bien, muy bien Vargas. Nuevamente. Yo no sé por qué no se va. De la Olla ahí. Que gire en la otra dirección. Muy bien, ahora doblado. Con la derecha Óscar de la Olla. Sonrisita al canto, mostrando el protector. Fernando Vargas ha dicho, de mí no te ríes. Y vuelve nuevamente al ataque. Qué bonito combate ese que estamos presenciando. Precioso. Qué bien ha llegado nuevamente Fernando Vargas. Ahora saca a la izquierda. Le tocaba a Óscar de la Olla. Qué bien se ha ido. Ahí tendría que trabajar quizá Vargas un poquito más las manos por dentro. Esos golpes que tira y que esquiva perfectamente de la Olla. No creo que se estaba olvidando de pegar abajo. Este sigue teniendo piernas Óscar de la Olla. Hombre, todo el mundo sabe que de la Olla no es un gran encajador. No es que tenga una mandíbula de cristal, ni mucho menos. Pues no es un gran encajador. Y es un poco la baza que quiere jugar Vargas. La mandíbula de la Olla no es como... Era la de Chávez. Vamos a entrar al último minuto del quinto. Esos golpes de Óscar de la Olla. Sin precipitaciones. Sin acelerarse. Muy bien, de luego, Fernando Vargas. Poniendo dificultades. Apretándole cuando tiene que apretar. Ahí se vuelve a marchar. Es un combate muy bonito, efectivamente, porque hay alternativas. En un momento determinado parece que... Puede decantar fácilmente el combate de un boxeador. Y en el asalto siguiente, ponemos que no. Que efectivamente el rival es el que en ese momento te pone las pilas. Que bien entrado ahora nuevamente la mano de Fernando Vargas. Es que rompe... Rompe Tabicus, eh. Que bien ha hecho ahora la rodada. Ahí quiere pegarse ahí. Ese es el combate que tiene que hacer Vargas. Sí quiere ganar. Esa es la pelea. Se marcha ahí Oscar de la Olla. Vuelve a tocar abajo y arriba. Ese golpe, esa situación le está... Casi siempre sorprendiendo al cero. Está sangrando de una hemorragia nasal. No, 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 no. Es la forma de hablar de ellos. No, no, no. Es que les tratan de usted. Bueno pues vamos a entrar en el sexto asalto. De un combate... Muy igualado hasta el momento. Con diferentes alternativas. Estamos viendo... Más sólido, más fuerte... A Vargas. Pero más artista. Más técnico. Desplazándose mejor. Pero no lo estoy viendo rápido a... A de la Olla. Esa rapidez que otras veces ha servido... No, a lo mejor también está dosificando. O teniendo dosificar. Sí. Bueno, pero la rapidez... Está también en un peso que quizá haya perdido rapidez. No es lo mismo... Pelear en el Super Ligero que en el Super Welter. Uy, qué bien ha entrado esa... A la izquierda de Fernando Vargas. Pero también... Ha frenado. Con idéntica mano Oscar de la Olla. Gritos en una y otra esquina. Está indicando a Vargas que le presione más. Ahí le intenta sorprender... Con ese crochet de izquierda de contra... Vargas a ver la Olla. Luego... De la Olla muy inteligente. Da un paso al frente... Y se te echa encima literalmente. No te deja, no te da distancia. No deja meter el golpe. Que no deja meter el golpe. Ahí moviéndose... Oscar de la Olla. Alrededor de Fernando Vargas. Ahí se choca de cabezas. Ahí ya olvidando. Moviéndose a quedar fuera de la distancia Fernando Vargas. Muy bien ahora Vargas. No oye de la derecha de Vargas. De la Olla. Porque intentan también cogerle con la izquierda. Porque intentan también cogerle. El maneja muy bien la mano izquierda. Este tiene una mano muy peligrosa. Una derecha muy peligrosa. Por supuesto, por supuesto. Pero él también... Observa que es muy buen contragolpeador. Y esa mano izquierda... La maneja extraordinariamente. Lo que antes hablabas a ver. En el asalto anterior Vargas. Ahora da la sensación delante que es de la Olla quien está... Imponiendo el ritmo. Antes había sido la mente Vargas. Antes de la Olla. Combate. No, es que es difícil. Es muy igualado. Muy igualado. Me da la sensación de que le ha abierto. Le ha abierto. Le ha abierto Oscar de la Olla, Fernando Vargas. Está abierto. Ojo. Está abierto. Porque eso crescendo la moral, hace un crescendo la moral de de la Olla. Hay que trabajar en Katman. Vamos a ver si el corte es profundo o no. Tiene muy mala pinta. Justamente la sensación de que es debajo del párpado. Pues eso es una mala zona, ¿eh? Sí, es esa, ahí Vamos a ver Ahora nos lo mostrará La televisión Vuelve a llegarle La hemorragia que cada vez es mayor en el rostro de Fernando Vargas Se ha puesto muy nervioso al final de Vargas Muy nervioso Tremendamente nervioso Cuando empieza a sentir la sangre De notar la sangre caer Gracias, eso debe ser malo, ¿no? Para el boxador Sí Pero además es que Pero ahora es muy peligroso Porque el Vargas va a salir Va a salir a por todas Hombre, va a salir a jugárselo, indudablemente Bueno, ahí Yo no sé si ha sido Un segundo antes Vamos, una décima de segundo antes De la campana El avión es un pújil muy deportivo Por supuesto que intencionadamente no lo ha hecho No, porque él y van a tres o cuatro golpes seguidos Y uno de esos puede sonar la campana Y ya no puede detenerlo Lo que había que ver ahora es cómo le afecta A Fernando Vargas el corte Vamos a ver No nos lo han mostrado No hemos visto nada Hemos superado el ecuador de la pelea Entramos en el séptimo salto Apasionante campeonato del mundo Que estamos presenciando Pleno de igualdad Entre dos campeones Oscar de la Hoya con pantalón rojo Fernando Vargas Con la bandera de México En su pantalón de pelea Combate pactado a doce rounds Y vamos a ver Vamos a ver Si el corte Que ha sufrido Vargas Es o no importante Ahora más que nunca Pues vaya a vear Y a sacar a la izquierda Y a sacar a la izquierda Oscar de la Hoya Andrés le está desfocando En la zona afectada, claro Se ha puesto La verdad es que Muy nervioso Fernando Vargas Al final Del asalto anterior Y a la sensación De que cuando ha empezado A notar correr la sangre Se ha desesperado un poco Ahora está La sensación de que más acelerado Que nos asalto Sí, sí Él tiene que ir arreglando todo Con un golpe Y eso va a ser difícil Ahora se empieza a gustar De la Hoya Ha vuelto otra vez A abrir cada vez más la herida A Fernando Vargas La hemorragia es importante La que le está corriendo por Con la zona de la mejilla Pero con la mano De Oscar de la Hoya El Katman Va a tener un trabajo Durísimo Está fallando muchos golpes Ahora Vargas Demasiado La esquiva Yo creo que Desde que ha sentido La herida Cuando tiran las manos Al cuerpo Aún aún Bueno Bien Uno los bloca De la Hoya Otros no Pero cuando golpean La parte superior Ahí falla Falla muchos golpes Y una buena esquiva Óscar Y continúa Óscar De la Hoya Ese trabajo Yo creo que está Ahora Está un poco perdido A ver si en la esquina Le centran a Fernando Vargas Pero que no se fie No, no, no En absoluto no No se fie porque Otra vez con la derecha Vamos a ver Fernando Vargas Está teniendo problemas Yo creo que más de Iba a decir de coco De concentración De que se ha ido Un poquito de la pelea Que de que le hagan daño A los golpes Que le tienen que hacer daño Pero no tanto Como para ver Si así le ha bajado Sorprendido De Óscar de la Hoya Yo creo que no Entraba en sus planes Ese corte Y a él le gustaría Que Óscar se parara A fajarse con él Pero Óscar Dice que se me es mi boceón Y pensar Vamos Yo voy a lo mío El golpe además Ha sido claro No ha sido con un Con un cabezazo En absoluto Ha sido un golpe Perfecto y preciso Por parte de Óscar Está ahí moviéndose Intentando perseguirle Fernando Vargas Pero sin meter presión A la vez está más cómodo Golden Boy Ahí doblando Qué bien con la derecha Óscar de la Hoya Y llegando con la izquierda Como que se ha apuntado Claramente también Este Raúl Óscar de la Hoya Horacio ¿Tú crees que está Fuera el año del combate Fernando Vargas? Sí Está un poco después Teóricamente Teóricamente Que la Hoya está haciendo Dos cosas mal Teóricamente Es No vente la mano derecha Y tener su Su izquierda Muy baja Apuntabais la idea De que es zurdo ¿No? Sí, sí Sin embargo Yo no entiendo Por qué Sí, no, no Está fuera Está fuera de la polidad ¿No? Digo que está fuera De que está fuera del combate O sea que se ha ido Vamos a En fin Apuntando un poco Lo que tú decías Enrique Que sí Que está fuera Se ha ido Se ha ido del combate Yo quiero luego resolver Todo con una mano Está preocupado Por la herida Por la herida Sí, sí Eso Como tampoco sabes tú mismo El alcance de la herida Eso te preocupa Claro A ti te pueden contar misa Y tú no creerte No, no, no Pero aunque se lo crea Aunque se lo crea Y esto va más Y si va más Y si te pasa Y te preocupas De protegerte ese lado Y que no te pegue Es que realmente Lo único que ves Es que sangra 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 Y no sabes Sí, no Y te empiezas a preocupar De protegerte ese lado Y se te olvida El resto Lo que tienes que hacer Hay que golpear Para ganar Octavo asalto Vamos a ver Oscar de la Oya Que ha salido Como en los asaltos Últimos de esos asaltos Y qué derecha Derecha atómica Otra derecha Muchos oscuros Al resto de Fernando Vargas Está ido Está completamente Se ha marchado Del combate Fernando Vargas Es un pegador Lo que tienes Que puedes sacar Una derecha a pasear Y poner a Oscar de la Oya Con patas arriba Pero ahora mismo Está absolutamente out Oscar está bien campeón Además Bien campeón Pero que no se fíe No, no, no En absoluto Por supuesto Que no Tienes un pegador enfrente Que no se fíe Ni un pelo Lo que pasa es que tampoco Puede hacer lo que hizo El día de Trinidad Porque luego al final Se le va la pelea Y encima de que Todo el mundo Le llama gallina Le dan perdedor En fin El combate Estamos todavía En el octavo asalto Yo le tengo Dos puntos arriba En este momento A la de la Oya Sin contabilizar Este round Que está remontando De momento lo va ganando Sí, está remontando Tiene Sí, sí, no, no Para mí sí Para mí lo ha remontado Ya Fernando Vargas Debe estar desquiciado Porque la hemorragia Que hace es mayor Hasta el quinto round Estaba igualado Pero ya el sexto y séptimo Se los ha apuntado de la Oya Y vamos a ver este octavo Que ya todavía medio asalto Ah, ya gustándose con desplantes Oscar de la Oya Lo tiene que tener cuidado Porque está delante De un auténtico noqueador No, 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 no Es muy listo, es muy listo De la Oya Cualquiera se puede descuidar Indudablemente Pero él es muy listo Además está controlando El combate Y está peleando En la distancia que él quiere Pues ahora te pego Abajo Ahora me quedo Ahora me marcho Ahora vuelvo Ahora se está sin el recital Que le está dando ahora Oscar de la Oya Fernando Vargas Ahí continúa la oída Hacia atrás De Fernando Vargas Nuevamente la derecha Ahora te pego Con la izquierda Ahora Martillo La derecha ahí De Amago Y los ya creo Creo que lo está Circunstruyendo todo Fernando Vargas A una mano A cazarle con una mano Sí, pero con una mano Que tampoco tiene seguridad En sí mismo Porque tampoco la saca Es decir Podría intentar de contra Ahí ha llegado ahora Con dos izquierdas Pero Él tiene sacar la derecha Horacio Sobre todo por la izquierda De la Oya Él tiene Claro, después de contragolpear Y abrir Mucho más Exacto Él tiene el contragolpe Y entonces tiene miedo Tiene inseguridad Las ideas ya Se le van Sí, sí Que bien protege Además ha visto ahí con el hombro Protege perfectamente Muy bien Inter En cambio Sensacional Qué derecha Madre mía Y los dos De 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 Perfecto Muy bien Muy bien Extraordinario Extraordinario Óscar de la Oya Mucho va a tener que hacer Fernando Javier Vargas Si quiere remontar este combate En Raja Nasal Que ya Que tiene el quinto asalto Sí, pero mínimo Lo tiene bien controlado Esta ha sido una exhibición Solamente la capacidad De encaje De Vargas Le ha permitido No irse al tapiz Pero vamos a ver Porque cuidado Esto ha podido ser El principio del final Cuidado Cuidado Tu sabes que es todo para ti Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Es todo para ti Toda la vida del rinco Esta pelea Es que le hable uno solo Si no, pero si le están hablando Día mal Están diciendo me veces Están diciendo me tratando de estimular Y lo que hay que decirle es Dos cosas Deben ver Ellos están viendo Muy mal el combate Porque están Ha llegado el momento De estar a la pelea de tu vida Esto es lo que tú Estás esperado tanto Podríamos escribir otro capítulo En esta pelea Duelo de titanes Mala sangre Se titulaba La cartelera Yo creo que después De la mitad De la pelea De la olla Empezó a prevalecer Sobre Ferro Vargas Yo creo que la mitad Cuando empezaron Los primeros runs Ferro Vargas Se gustan muy buenos golpes Y prevaleció en el combate Ahora el que está Tomando buenos golpes A Vargas Es de la olla Retrocedía el Golden Boy Ante el castigo Del Ferro Vargas Otra vez que continúa Sangrando del pómulo derecho Con esa cortada Que no le podían resolver En la esquina Ahí vendría Oscar Justo de ando bien A pesar de que estaba Sumamente castigado también Seguía lanzando golpes Contundentes Los dos Ahí el Ferro se comenzaba A crecer Efervesentemente Vendría las combinaciones Directo el gancho Al rostro del Golden Boy Que lo hace retroceder Pero no lanzaba golpes Oscar de la olla Se quedaba estático Peligrosamente Muy buenos momentos Para Fernando Vargas Que lo conectaba Con el cruzado de izquierda Cruzado de mano derecha Le dio un surtido tremendo Y el de la olla aguantó Pero muy buenos golpes Conectaba este Fernando Vargas Acá se venía otra vez Buen jab de mano zurda De parte del Feroz Vargas Hace el frente otra vez Su único plan de pelea Le habían recomendado En la esquina Sabes que esto es para ti Y tenía esperanza De conseguir La unificación de títulos Pero Oscar Estaba vendiendo cara La noche Lo que también es un Peleador de casta Un peleador Con un título mundial De por medio Que pelea difícil De llevar para los jueces Una pelea muy muy difícil Contra las cuerdas Oscar de la olla Recibiendo castigo otra vez Ahí comenzaba a perseguirlo Ahora el Feroz Vargas No le cortaba los espacios Al Golden Boy Que seguía bajando La guardia por instante Lo conectaba Lo prendía bien Con una mano derecha Durísima A la mandíbula A Oscar de la olla Que seguía otra vez Tratando de contragolpear Qué buena zurda Abajo Lo metió de la olla Y le clavó en el hígado Esa mano Pero el Fernando El Feroz Vargas Parece que había hecho Muchos abdominales Estaba bien fuerte A la zona baja Y aguantó Ese golpe de la olla Que fue muy bueno Y sigue ya viendo Con la izquierda Y de la olla Especulando con el contragolpe Mientras Fernando Vargas Sigue atacando Ahí estaba otra vez Acorralándolo Contra las cuerdas Como buscando Un segundo respiro Oscar de la olla Jalando aire Ahí se ve claramente Con la boca abierta El Golden Boy Comenzaba a padecer Pero Fernando a pesar de mostrar Cansancio Seguía lanzando golpes De manera La verdad heroica Ganchos de mano zurda Que venía castigando El cuerpo del Golden Boy Lo hacían retroceder De nueva cuenta Bueno, uno, dos De parte de Oscar de la olla Ahí estaba el castigo Ese cancho de mano zurda Lo vino a padecer Toda la pelea Oscar de la olla Entraba muy bien ahí Pero fíjese que buena mano derecha La combinación de de la olla Cerrando bien el round Ahí estaba apretando Oscar de la olla también Cerrando Y jalando aire ya Mostra asistencia Se quedan sentados Hasta el último segundo Los muchachos Que la pelea Ha sido dura Y estamos en el décimo round Se venía Quedaban Tres asaltos Contando este décimo En este comproviso De unificación de títulos Estamos en clásicos de boxeo De Golden Boy Con nueve minutos de pelea Es mucho Qué bueno el gancho zurdo De ahí de Fernando Vargas Veintisiete minutos Sería No nos quedan Oh nueve minutos Quedaban Sí Claro Sí es demasiado Sobre todo por el cansancio Que ya acusa a los dos Ahí estaba Oscar Que rebotaba las cuerdas Seguía jalando aire Con la boca abierta Dando Muestra De lo que había recibido A parte del Golden Boy Que había hecho Muy buen trabajo Con ese gancho de mano zurda Casi todos los que propuso Se los conectó El cuerpo de El Golden Boy Esta fue una de las grandes peleas Que tuvimos en ese tiempo Dentro de esta división Donde dos peleadores La verdad que se le estaban rifando De la olla ya Después ya tenía 32 años Y lógicamente Ya estaba Como que quería ir Pero que seguía siendo Un gran peleador Lo demostraba en cada combate Ahí estaba otra vez El feroz Vargas Su plan de pelea siempre El hambre de la juventud De buscar Nuevos horizontes Castigaba Y con ese recto El cruzado de derecha Mejor dicho De parte El feroz Sobre el rostro del Golden Boy Que se queda retrocediendo Castigó el cuerpo Otra vez Aunque no se iba limpio El feroz Vargas Con una mano derecha Durísima Al rostro Lo hacía pensar dos veces También el ataque Pero venían los dos Valientemente Al intercambio de golpes Una pelea Que fue intensa Desde el arranque Del primer asalto Así se seguía mostrando No ha aflojado nunca En el ataque Por parte De el feroz Vargas Mientras que de la olla Siempre especulado Con el contragolpe Ha conectado buenos golpes Pero Fernando El feroz Vargas También le metía lo suyo Y esto tenía la gente Al filo de la butaca Una combinación Otra vez de ambos Un poquito bajo El gancho de zurda De parte de Oscar Pero parecía Que se desviaba Justo cuando venía A entregarlo Fernando también Viene conectando otro Y causó precisamente Ese efecto De pegar abajo Un buen golpe De parte Y el público Estaba muy dividido La gente gritaba Estaban por todos lados Yo recuerdo Que la gente Se emocionaba muchísimo Terminaban el round Y se paraban aplaudiendo Porque la pelea Fue buenísima Buen gancho de zurda De parte del feroz Otra vez al rostro de Oscar Que comenzaba a sangrar Profisamente De la fosa Nacera izquierda Ahora De buena mano Cortita El gancho de zurda De parte del feroz A la distancia Ganaba Oscar de la olla Dos combinaciones Que mandó ahí directo Y el castigo al cuerpo Que tampoco lo dejaba De lado Estamos La verdad Muy interesado En saber Cómo la deben De tener los jueces Porque Una pelea así No es fácil De llevar Y atacaba Fernando El feroz Vargas Y ya cuando Agonizaba el round Sonaba Los últimos segundos La indicación Para eso Buenas combinaciones Y hoy Estaba en malas condiciones Fernando Feroz Vargas Estaba con piernas De hule Y comenzaba a salvarlo Prácticamente La campana Para ir al descanso El feroz Vargas Y no solo eso Sino que todavía Siguió lanzando golpes Fernando Vargas Aquí estaba otra vez Al compromiso Décimo Primer asalto De una contienda Pascada A doce vueltas Aquí estaba Ya Oscar de la Hoya Había ganado otra vez Confianza Al saber Que podría Abrigar a la posibilidad De definir por la vía rápida La pelea La pelea está muy difícil Para los dos De la Hoya Demostró que es un peleador Peligrosísimo Que tira los golpes Con mucha puntería Pero esa mano izquierda La verdad Se la dibujó Al feroz Vargas Y lógicamente Lo sintió Porque las piernas Parecía que ya No lo soportaban más La humanidad Del feroz Vargas Los dos administrando Ahí sus últimos recursos Que tienen Resistencia física Aguardando Oscar de la Hoya También en el ataque Para buscar el contragolpe Ante lo que proponga El feroz Vargas Que sima un poquito De bruces Comenzaba a mostrar Serios Signos de cansancio El feroz Vargas Le había afectado Bastante el golpe Que había recibido Antes de irse al descanso Era el salto previo Lógicamente Y de la Hoya Sabe que Puede cambiar El ritmo de la pelea Porque a él Nunca lo tuvieron Digamos En precarias condiciones Y otra vez Ahí estaba Fernando Vargas Visitando la lona Le había dado un anticipo Con el gancho De mano zurda Y después Con este pleno A la mandíbula Lo mandaba Prácticamente A recibir la cuenta De protección Le daba la cuenta Y aquí continuaba La gente Se enardecía Y se estaba levantando De sus asientos Podría finiquitar Aquí Oscar de la Hoya Lo acorralaba Contra la esquina Aquí estaba Haciendo cintura El feroz Vargas Que no lanzaba golpes Estaba muy dolido Lo cruzaba de derecha Ahora Oscar de la Hoya Estaba en sus manos El continuar como campeón Del mundo Estaba prácticamente Para que la tuviera El referí Y ahí estaba prácticamente Una andanada de golpes Directo al rostro No iba más Y aquí seguía Como campeón del mundo Oscar de la Hoya La verdad Lo ametralló a golpes Definió la pelea Como los grandes Como el grande Que fue Este Oscar de la Hoya Que pelea amigos Realmente emocionante Llegamos hasta el décimo Rami No se sabía La suerte No estaba echada Para ninguno de los dos Celebrando ahí Pedía Oscar Que lo levantara Para celebrar con la gente Y aquí estaba Feroz Vargas Con un corazón De un gran guerrero Boxístico Se iba por la vía rápida Justo cuando casi Terminaba la contienda Ahí estaban Esperaría solamente El anuncio oficial De los jueces Vamos a la pausa Regresamos Estamos de regreso Con la celebración Del Golden Boy Que desenlace de la pelea Haber conseguido Fiel noca Esa zurda Justo en el botón Del mentón Muy maltratado El rostro estaba De Fernando Feroz Vargas Ese gancho izquierdo Nuevamente Pleno en la mandibula La que lo había mandado Por primera vez A la lona Esa misma mano Lo vuelve a tumbar Al Feroz Vargas El gancho zurdo Lo había guardado Lo había medido bien Se esperó Oscar De la Hoya Justo cuando lanzaba El jab de mano zurda Fernando Vargas Recibió ese gancho Durísimo Hacia la mandibula Ya no se pudo recuperar Ya aquí Fíjate Cuán cantidad de golpes Quiso lanzar uno El Feroz Vargas Pero ya recibió 13, 14 golpes Muchos más Por lo tanto Y terminó A tiempo Me parece Joe Cortés Si, si Yo me imaginé Que lo podía parar A la pelea Conociéndolo Joe Cortés Como lo conocemos A través de tantos años Sabemos que su nombre Está muy seguido Está pegadito Ahí a los peleadores Y vio que ya No tenía más nada Que hacer este Fernando El Feroz Vargas Hizo demasiado Hizo una muy buena pelea No le fue fácil A Oscar de la Hoya Pero Qué triunfazo Para el Golden Boy Y hacía la unificación De títulos Oscar de la Hoya Como campeón Super Welter De la Asociación Mundial De Boxeo Y conservaba Su título Avalado por el Consejo Que definición al final Sí, la verdad Cantidad de golpes Conté yo 14 golpes seguidos Que recibía Sobre la cara El Feroz Vargas Y seguía tirando De la olla Sabe que lo tenía Y seguía castigándolo Hasta que yo corté Se apiado De Feroz Vargas Y dijo Hasta aquí no más Y la pelea termina En el round número Bueno y además Hay que recordar Que bueno Vendrían A escribir un capítulo Brillante Merecido el aplauso 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 Michael Vazas Seriano Cauteca Seriano Cautecnico ¿No? Sí señor La para el referente No hay cuenta De La fatídica cuenta De los 10 segundos Y de la olla Continuaba Siendo el campeón De los Super Welter Vino Oscar de la olla Después de celebrar Esta victoria A enfrentar A Luis Ramón Yoriboy Campas Consiguió un triunfo Y después volvió A una revancha Ante Sugar Shane Mosley Y volvió a perder No pudo simplemente Contra el Afroamericano Pero después Siguió brillando Se enfrentó a Félix Stern Consiguió un nuevo título El de la organización mundial De boxeo En los pesos medianos Oscar de la olla Después perdió Contra Bernard Hopkins Y Contra Mayorga Ricardo Mayorga El nicaragüense Consiguió un triunfo más Y prácticamente Era la parte final De su carrera Porque de ahí Porque de ahí Le quedaron tres más Después de Mayorga Peleó contra Mayweather Jr. Donde perdió Contra Steve Fortune Donde ganó Y contra Manny Pateau Que fue el definitivo Un detalle Se ven pocos knockouts En el round número 11 Cuando la pelea ya pasa el 10 Casi siempre la pelea Llega a la distancia Pactada Pero aquí De la olla Todavía tenía Poderío en sus puños Especialmente en esa zurda Siendo como era Un zurdo Que peleaba siempre De guardia diestra Como Marco Antonio Barrera Por ejemplo Pero lo de De la olla Tenía una muy buena técnica Y esa zurda Tenía pimienta Ahora Hay una situación A considerar En ese mismo caso Si Fernando Al final No tenía ya Tanta resistencia Digamos Para seguir Con el mismo plan de pelea Con el que había iniciado Si hubiera boxeado Y se hubiera ido A las tarjetas ¿Quién sabe Cómo hubiera terminado La contienda? Su alma de peleador Lo llevaba a hacer eso Él peleaba así Y lógicamente Que perdió en su ley ¡Gracias!